Muchachos, el campeón, el ganador de esta temporada del gran chef, grande, famoso, va a ser Mr. Pete. Mr. Pete va a ser el ganador. Es más, está clarísimo que va a ser Mr. Pete. Es más, yo hoy les estoy confirmando algo que mi compañero de producción me ha dicho. Pero, acuérdense que es obvio que se tuvo que ir el primer día, ¿no? Y si sigue ahí, va a ser el campeón. No hay de otra. No, o sea, está clarísimo que va a ganar. Está clarísimo que va a ganar.